Cada día escuchamos y observamos una nueva marca, Diócesis Media. ¿Pero qué significa este nuevo concepto? Es el nuevo sistema de comunicación social de la Diócesis de Matagalpa, que unifica en la misma marca y el mismo sitio web todos los esfuerzos de comunicación que realistan las parroquias, grupos, movimientos y pastorales. ¿Cuál es el objetivo de Diócesis Media? Ofrecerte a ti un servicio evangelizador, incluyente, efectivo, atractivo, respondiendo a los nuevos desafíos. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Diócesis Media? Noticias del quehacer de las parroquias y las diferentes áreas pastorales de la Diócesis de Matagalpa, contenidos formativos, multimedia, servicios de radios online y la señal de televisión diocesana en vivo. ¿Cómo encuentro a Diócesis Media? Todos nuestros contenidos y servicios, encuéntralos en un solo lugar. Búscanos en la página web www.diócesisdematagalpamedia.org Además, encuéntranos en las redes sociales. Diócesis Media